A Luis Abinader le están vendiendo la idea de que hay que subir los peajes y hoy te revelo con nombre y apellido quién es ese asesor. Uno de los más sensibles errores políticos de Danilo Medina ha sido convertir a Gonzalo Castillo en una bomba de tiempo y hoy te revelo por qué a través de un análisis. Caramba, apenas a 30 días o algo más comienzan a salir los escándalos del PRM. Van reservas, obras públicas, cobro por nombrar y también renuncias de destacados periodistas en puestos claves. En comunicación política, cuando un mandatario tiene que exponer un tema que se presume delicado a la opinión pública y a la ciudadanía, siempre se utilizan voces. Voces que colocan el tema en la opinión pública y midiendo la reacción de la gente, entonces se decide si no tocar el tema o si abordarlo de otra manera. Algo similar está ocurriendo a este segundo con el tema de de dónde el gobierno va a sacar fondos para mantener la asistencia social mientras traspase la crisis que ha desatado el patógeno. En medio o más bien en ese contexto es que surge identificar fuentes porque incluso la Dirección General de Impuestos Internos lo que está haciendo a este segundo es mostrándose hasta cierto punto condescendiente con el tema de las tributaciones, pero eso repercute en las arcas del Estado. Es ahí entonces cuando surge el tema de que una posible vía de recaudación de fondos podría ser el aumento de los peajes. Pero fíjense que había dicho hace apenas un minuto y algo que cuando se coloca un tema delicado en la opinión pública se utilizan speakers, pero en este caso específico no se trata de un speaker, sino de un asesor, de una persona que tiene acceso directo a Luis Abinader, de un individuo que públicamente se le ha visto compartiendo con Luis en reuniones de gobierno. Por lo tanto, nadie puede decirme a mí que lo que ese individuo publica en un periódico no es a su vez tema que él le sugiera a Luis Abinader. Y menos aún cuando vemos que ese individuo en esa publicación se maneja con un sarcasmo, lo cual es reflejo de superioridad, es decir, la convicción de que lo que tú estás planteando ahí es 100% lo correcto. Señores, nos referimos a José Luis Malcún, quien en su más reciente artículo que está posteado en acento.com.do habla de la necesidad de subir los peajes de 60 a 100 pesos. Esa sugerencia tiene una función doble. Primero, en términos de comunicación política, lo que ya he dicho, meter la idea, digamos, en la atmósfera del escrutinio público. Pero punto número dos, es también algo que José Luis Malcún bien puede despachar directamente con el presidente, porque es una persona que se nos hace bastante palpable, a la cual Luis Abinader le tiene mucho aprecio. Porque cuando un presidente se da la chance de salir o de exponerse públicamente con una persona que no tiene un muy buen ranking de empatía pública, es porque ese presidente quiere, aprecia y respeta a esa persona. Y no es verdad, reitero, que esa persona, que en este caso es José Luis Malcún, aquello que él publica en un periódico, no se lo va a sugerir al presidente, que de por cierto, en su reciente comparecencia en el diálogo libre de Diario Libre, habló del tema de los peajes, habló del peaje sombra, etcétera, etcétera. El mismo José Luis Malcún, quizás para curarse en salud, dice que hay que rebajar los peajes de Samaná, de las terrenas, de Puerto Plata, ustedes saben que para que esos peajes están por encima de los mil pesos, hay uno que está el de Punta Cana hace como quinientos y pico, pero los otros dos, el de las terrenas y Samaná, son peajes que están por encima de los mil pesos. Él dice que eso hay que bajarlo, pero hay un asunto, señores. ¿Qué tal si tú me subes a mí el peaje de 60 a 100 pesos y no me bajas entonces el que está por encima de los mil pesos? Señores, hay un plan montado con el tema de los peajes. Ese comentario, esa sugerencia, esa protesta de José Luis Malcún en acento no es un asunto casual. ¿Hay un plan en marcha con el bendito tema de los peajes? Y lo estoy diciendo a modo de pronóstico acá en la plataforma Impolíticamente Correcto. José Luis Malcún es un asesor directo de Luis Abinader. Es una persona que no tiene que pedir cita para hablar con Luis. Así que yo no me quito de la cabeza el hecho de que José Luis Malcún le haya planteado ese tema a Luis Abinader y que por eso él lo está exponiendo en términos, digamos, para que todo el mundo lo lea, para que todo el mundo, por así decir, entre comillas, opine. A men de que él habla también del tema de la pensión y de la liquidación, pero ese es tema para otro análisis también muy delicado. Pero como dije antes, José Luis Malcún, lo querramos o no, es una voz de Estado que tiene influencia en Luis Abinader. Por eso, todo lo que él diga u opine, tenemos que prestarle atención para que después, como dicen por ahí, no nos cojan asando batata. Vamos rumbo a los 100 mil suscriptores, señores. Estamos en la recta final a menos de 30 mil suscriptores para ganarnos esa plaquita. Así que si tú eres habitual en la plataforma impolíticamente correcto, pero aún no te has suscrito, te voy a pedir que lo hagas y te unas a nosotros en esa tan estimulante meta de llegar a los 100 mil suscriptores. Usted se preguntará cómo es posible que Danilo Medina no esté a este segundo en paz con Gonzalo Castillo. En dado caso, yo le invitaré a que usted se dé un viaje por el pasado, por muchas de las relaciones de amistad y políticas que ha tenido Danilo Medina y luego se pregunte en qué han terminado. Pero cuando usted hace ese viaje al pasado, se percata de que Danilo Medina tiene la facultad, la virtud, el don de convertir en sus más acérrimos enemigos a quienes hasta hace poco eran grandes amigos, colaboradores y cercanos. Si usted lo ha olvidado, yo les recuerdo el caso de Fernando Fernández, el de Gedeón Santos, el de Nelson Monegro, por solo mencionar a tres que me llegan rápidamente a la cabeza. Algo similar ha ocurrido con Gonzalo Castillo. Ahora bien, la forma en la que Danilo Medina se ha manejado con Gonzalo, dejándolo en banda, en el aire que resuelva a él sus problemas, lo cual obliga a que Gonzalo piense cosas no muy buenas de las intenciones de Danilo para el futuro de él. Señores, pero el mismo Danilo Medina debió tener el tacto, debió tener el tino de pensar que aquella jugarreta del penco que salió de la boca de Danilo Medina, aunque quien lo haya dicho haya sido Lidio Cadet, pero Danilo fue el que hizo famoso el tema del penco. Señores, no es posible que un elemento o una acción que vaya en detrimento de mi valoración pública en términos humanos yo lo coja a chiste. Usted cuando hace el análisis de la psicología humana, eso no le cuadra. No es verdad que Gonzalo Castillo está contento con Danilo Medina por el hecho de que gracias a un comentario alegre por el expresidente estar de boca floja, de la noche a la mañana Gonzalo pase a ser el asme reír de todo el mundo, porque amén de sus deslices disléxicos está el tema de que le ponemos de aderezo el apodo del penco. Ya el asunto se dispara, ¿no? Y se convierte en el asme reír público al cubo, por así decir. Entonces, eso no es algo que le agrade a nadie, ese chistecito. O sea, por algo que tú dijiste ahí, sin necesidad, porque tú no eres un, digamos, un acéfalo, tú no eres un oligofrénico, tú podías decir cualquier otra cosa, pero me pusiste penco. ¿A qué viene todo esto? A que hay un asunto humano. Hay, como le dicen en las calles de nuestro país, una quiquilla entre o de Gonzalo a Danilo que tiene que ver con el tema del penquismo, del mito del penco. Y eso es algo, reitero, que cuando usted lo calcula, no hay ser humano en la faz de la tierra, que por más amigo que sea del otro, le va a perdonar eso, o se lo va a dejar pasar sin que de antemano le haya creado una herida emocional. Y eso es una de las cosas que ha de estar pasando con Gonzalo Castillo a este segundo. Traigo esta colación en medio del tema aquel de la deuda con Banreservas, en medio del tema aquel de la posibilidad de que se sacrifique a alguien y que ese sacrificado sea Gonzalo. Traigo ese tema en medio de que Gonzalo ha visto con sus propios ojos y frente a sus narices como un individuo que no se fajó como él, tiene dentro del emporio de Danilo mucho más millones que él. Todas esas son cosas, señores, que laceran la amistad, que ponen en duda la relación, la lealtad y dónde ha estado el gran error de Danilo, que se ha comportado como un malagradecido con Gonzalo Castillo. O sea, en medio de todo lo que he citado, súmele eso, que se ha comportado como un malagradecido. ¿Y cuál es el resultado de eso? Oh, que Danilo Medina ha creado una bomba de tiempo con Gonzalo Castillo. Y eso se traduce en que es muy posible que uno de los golpes definitivos a Danilo de cara a sus aspiraciones políticas en el PRD venga del puño de Gonzalo Castillo. Y yo creo que ese penco, ¿saben qué? Yo creo que ese penco puede pegar muy duro. Vamos a dejar pendiente para otro análisis el tema de los escándalos del PRM. Por ahora, basta decir que tenemos nuestra página web ya habilitada, impolíticamentecorrecto.com. También tenemos activo el fanpage Aneudi Santos de O en Facebook. Y adivinen que ya las reproducciones están al nivel de YouTube con cortes que superan con creces los 20 mil views, ¿no? En la métrica más moderada, más modesta. La plataforma impolíticamente correcto sigue creciendo. Tenemos nuestro canal hermano de radar, que es un canal especializado en temas internacionales. Y también dentro de muy poco venimos con un canal especializado en entrevistas a figuras públicas de República Dominicana. Y ¿por qué no? Cualquier dominicano que tenga algo interesante que expresar al resto de la opinión pública. Seguimos creciendo gracias a ti, a tu apoyo, a tu sintonía y al hecho de que nos recomiendas y compartes nuestros contenidos.